Muy bien, es un gustazo recibir en estudios de MBD Films al profesor Robert Silva, flamante compañero de fórmula de Andrés Ojea en el Partido Colorado. ¿Cómo anda? Bien, bien, bien. Contento. Emprendiendo esta nueva etapa. Bueno, a propósito, empecemos por ahí. ¿Qué lectura hace de cómo se termina conformando la fórmula en una interna que no fue la más fraterna en las elecciones, en la campaña? Nosotros tuvimos un desenlace de la elección interna que la verdad que nos fortalece a futuro para este segundo tiempo que tenemos ahora, que fue a partir de cosas que fuimos gestando los distintos precandidatos en forma previa al día de las elecciones. Que era primero decir que cuanto antes tuviéramos la fórmula mejor, y en segundo lugar establecer un criterio que si los números más o menos estaban como estuvieron, el primero y el segundo era lo natural. Entonces eso facilitó mucho. Cuando en realidad segundo, tercero y cuarto estuvieron muy pegaditos, ¿no? Sí, yo saqué 23.000 votos, Gabriel Gurméndez 18.000 y pico, y 18 por ahí sacó, 18.300, sabré bien. Entonces, bueno, el domingo justamente por esa situación algunos pidieron esperar, y bueno, el mismo lunes terminamos sellando esta fórmula que para mí es muy buena porque genera una complementariedad entre el candidato a presidente, el candidato a vice y todos los otros compañeros que también van a participar por idea del propio Andrés, ¿no? De que los otros también tengan un rol. Sí, tú ya tenés experiencia en eso de ser compañero de fórmula, ¿no? Lo fuiste de Ernesto Talvi, ahora de Andrés Ojeda. ¿Cuál es el rol que ocupa un, en este caso, candidato a vicepresidente en la campaña? Bueno, es un rol primero de acompañamiento del candidato a presidente y de complementación de la fórmula. Yo recuerdo cuando éramos con Talvi, bueno, era Interior-Montevideo, que acá se repite. Sí. Era Economía-Educación. Sí. Acá podría decirse Seguridad-Educación. Y además es un rol donde, bueno, muchas veces se dividen tareas. Nosotros con Ernesto a veces hicimos giras separados. Él iba a alguna parte del país, yo iba primero a otra. Y así estábamos presentes, respaldando los equipos departamentales. O haciendo muchas recorridas en Montevideo, en distintos barrios. Así que creo que es eso. Es un rol complementario de acompañamiento del candidato. Y en nuestro caso, creo que además con perfiles distintos que nos ayudan. Ya voy a abrir el panel, pero quiero hacerte una pregunta que me parece relevante. Para los uruguayos en todas las encuestas queda claro el tema que más les importa, que más les preocupa, es la seguridad. Y en tal sentido parece haber dos visiones muy distintas. Entre lo que opinas tú y quienes te asesoran en seguridad, pienso en Diego Sanjurjo. Y la visión de Ojeda, y en este caso de Gustavo Subía, quien se había alineado con Ojeda previo a las elecciones. Acá hay que hacer compatibles las miradas de Sanjurjo y de Subía, que hasta el momento no son muy compatibles. Si vos mirás el programa que Andrés presentó, o las propuestas que presentó vinculadas a seguridad, son bien compatibles con las propuestas que nosotros presentamos. Es decir, que aquellas que llamemos más fuertes o duras que presentaba Subía, en ese programa no están. Entonces, ahí creo que hay una facilidad de poder construir algo juntos, partiendo de una lógica que es, creo mucho en los caminos que se construyen a partir de visiones que pueden parecer distintas o antagónicas, generando énfasis y complementariedad. Entonces, aquí pasa lo mismo. Yo creo que nos vamos a complementar. Tenemos un excelente equipo de seguridad. Yo me atrevo a decir que el mejor equipo de seguridad, que para la situación que el país está viviendo en el tema, es bien necesario. Que no solo es en pase a personas que integran los equipos, de todos los precandidatos, no solo de Andrés y en mi caso, sino también a través de propuestas. Nosotros tenemos 20 propuestas que hemos presentado. Andrés presentó otro conjunto de propuestas que están muy relacionadas. También lo hizo Gabriel Gurméndez, Tabaré. Entonces, ahora estamos en la etapa donde los coordinadores del programa están conversando. Se van a sentar... Unificar las propuestas de todos. Unificar y hacer el programa de gobierno. Muy bien. Fabián. Robert, en su momento, algunos matices que estuvieron en la campaña interna tenían que ver también con el protagonismo que el Partido Colorado podía tener, incluso en la campaña y en un eventual gobierno de la coalición. Ojeda siempre dejó claro que, de alguna manera, iban a ser los que iban a empujar para sacar al frente amplio del gobierno, lo está diciendo hasta ahora, y, de alguna manera, acompañando una eventual campaña al frente del Partido Nacional, porque así lo marcan las encuestas. Sobre esa lectura, ¿cómo te acoplas a eso? Porque en algún momento has marcado matices sobre el protagonismo del Partido Colorado y la reivindicación del coloradismo por sobre todo. ¿Cómo se acopla a eso hacia octubre? Bueno, se acopla en la medida que, como bien se ha dicho, y lo ha dicho él también, nosotros ahora lo visualizamos como una interna de la coalición. Acá hay una realidad que es esta. En noviembre hay una fórmula que ya sabemos que está. Noviembre el balotaje. COSE con ORSI. ORSI-COSE. Lo que la gente tiene que resolver es cuál es la fórmula que mejor puede competir en ese balotaje. Nosotros creemos firmemente, yo ayer escuchaba a un politón o a una de las empresas, en este mismo canal, o en Canal 5, mejor dicho, donde él hablaba de que quizás hay menos aduanas, o también se usa de los muros bajos, para pasar de un partido a otro dentro de la coalición. Y bueno, yo creo que ahora hay que mirarlo de esa perspectiva, manteniendo la identidad partidaria. Claramente nosotros tenemos un enfoque muy fuerte en lo que es hacia la justicia social, a la movilidad social ascendente. Creemos firmemente en el desarrollo de políticas públicas vinculadas a lo social para dar oportunidad a todo, pero sobre todo a los que más necesitan, y por eso el énfasis en la educación. Así que creo que en ese contexto nosotros vamos a armonizar perfectamente. Y nosotros ahora tuvimos unidad en cuanto a la designación de la fórmula. Lo que nos va a terminar de sellar, digamos así, la unidad partidaria y como fórmula presentarnos para octubre y ojalá estar en noviembre, es el programa. Así que tenemos un desafío que es el tema programático. Daniela. Con ese desafío también del tema programático, porque uno parecería pensar que las elecciones se tienden a polarizar entre dos bloques, ¿no? Cada vez estamos más en bipartidismo, ¿no? Dos frentes que se unen. Entonces, ¿cuáles de esos énfasis que están en su programa, que me parecían muy interesantes, que tienen que ver con los ingresos a las intendencias por concurso y con forma de transparencia? Triunvirato o no en el Ministerio de Justicia, desarme civil obligatorio, incluso es el único que pone en el programa de género, también algo más que sea los derechos de las mujeres, sino que también piensa en la comunidad LGBT. Esos énfasis, ¿se negocian o no se negocian? ¿Hasta dónde uno se aprende con eso y puede dar un salto cualitativo en esta línea que vienen llevando? Y otra cosa que me preocupa también, que también la pongo, es unos matices que pueden tener cierta tendencia a tirantes con la Universidad de la República, que tiene que ver con fomentar la universidad virtual sin dar más recursos en la Universidad de la República. A ver, todo esto va siendo objeto de análisis y de encuentros entre los distintos grupos, porque acá no solo hay que tener un programa, sino que ahora todos los equipos de los precandidatos, los muy buenos equipos que todos teníamos, se van a integrar. Entonces, ahí será el momento de debatir esos temas. Pero yo no tengo duda, por ejemplo, en el tema de género y la reivindicación de los derechos de la mujer, tú estabas haciendo un recuerdo muy bueno que nos posiciona al país en lo que fuimos históricamente. Y en esa reivindicación el Partido Colorado jugó un rol clave. O sea que nosotros, yo siempre digo, cuando nos dicen incluso que capaz que ustedes lo querían abordar, el tema de la fórmula paritaria, llamada paritaria, y yo digo, bueno, pero para la defensa y la reivindicación de los derechos de la mujer, el Partido Colorado sí tendrá credenciales. Y además no es necesario muchas veces, o no es condición suficiente, que estén mujeres ocupando determinados cargos. También hay que hacerlo a partir de la consagración de esos derechos y de la efectivización de los mismos. Entonces, será objeto de análisis, de encuentro. No tengo duda que vamos a llegar a los acuerdos necesarios en materia programática. Y no tengo duda que toda esa temática que vos planteaste va a estar. Que haya una universidad virtual, yo creo que era una propuesta nuestra, pero va a estar para todo el partido. Porque cuando uno habla con la gente del interior, la gente del interior dice sí, es cierto. Cuando uno habla en Montevideo, acá, y mucha gente te dice, a ver, yo quiero formarme, quiero capacitarme, pero trabajo todo el día, tengo que atender a mi familia, o el otro día me decía una señora, tengo a mi madre que es grande y la tengo que acompañar. ¿Y cuándo estudio? Bueno, la tecnología y la educación a distancia permite formarse, capacitarse para tener mejores logros en la vida. Por lo tanto, creo que esas cosas van en desmedro. No es universidad de la República versus universidad virtual. Las dos cosas tienen que coexistir como pasa en el mundo. ¿Van a insistir en el Parlamento, o de repente por otra vía, tratando de convencer a otros socios de la coalición con aquello de retomar la bandera de Adrián Peña y el proyecto de ley que quedó trunco para que no se ingrese de forma discrecional a las intendencias? Yo creo que sí, que tiene que estar, ya está. Eso generó un poco de polémica, porque tiene que estar en el acuerdo. Y yo digo, sí, sí, y ya está. O sea que nosotros ya estamos de acuerdo entre los integrantes de la coalición. Pero no todos los colorados se subieron, algunos tomaron distancia. En el Senado todos lo votaron. El tema fue cuando nosotros planteamos la segunda parte, ir a un plebiscito, ahí algunos colorados entendieron que no. Incluso también te señalaron a ti cierto interés proselitista tras tus palabras en el velorio, en el entierro de Peña. Y claramente eso no fue así, yo lo expliqué en su momento, lo explicité más que explicarlo, y creo que fue una jugada política de algunos que en el correr del tiempo aprovecharon la oportunidad y se diluyó por suerte en el correr del tiempo. Y no generó mayores diferencias por una actitud que nosotros tuvimos de simplemente hablar del tema pero no salir a contestar ningún agravio. Sí digo que eso tendremos que buscar dentro de la coalición, el mecanismo, para que lo que ya acordamos, si ya hay acuerdo, va a volver a estar en el acuerdo, cómo lo llevamos adelante. Será por reforma constitucional, como algunos decían, será por ley con mayoría especial, ese mecanismo habrá que establecerlo. En ese acuerdo de la coalición, el sector de ustedes, ¿en qué va a pedir justamente participación en el nuevo gobierno? En esto de la educación, meter un poco de mano, más allá de eso, donde ya tienen tu experiencia, el tema seguridad, ¿en qué el Partido Colorado va a enfocar el nuevo gobierno? ¿En qué solicitará que diga nosotros podemos colaborar y nos vemos capacitados para esto? Habrá que esperar que lleguemos al gobierno, que el gobierno, que la coalición vuelva a ganar, estamos trabajando todos para que gane, y una vez que eso sea así, yo creo que hay temas que nosotros han sido históricamente prioridad para nosotros. La seguridad es un tema que, como Andrés lo ha dicho varias veces, el Partido Colorado tiene equipos y sería bueno que participara y que nos dieran la oportunidad nosotros de conducirlo, pero habrá que verlo en su momento, tenemos un excelente equipo, reitero, y en educación también tenemos un excelente equipo. Y hay un área en la cual, yo lo he dicho, y esto habrá que definirlo, y es mano como en todo el candidato a presidente, pero hay un tema que a mí me interesa participar y que creo que tenemos equipos formidables, que es el tema salud. El tema salud, nosotros en el tema de la reforma esta que tenemos, del sistema integrado de salud, creo que somos todos los candidatos, lo que decimos, que necesita una revisión para adecuar muchas necesidades que existen. El tema, tu tema, de algún modo, transformación educativa. Desde el Frente Amplio se dice, si nosotros somos gobierno, revisamos y corregimos un montón de cosas, y no se puede dejar a los docentes afuera, esta transformación educativa se hizo a espaldas de los docentes, como es un tema que te atañe directamente, quiero preguntarte. El Frente Amplio mintió, miente, y en la campaña electoral seguirá mintiendo, como lo caracteriza en muchas cosas, y eso es lamentable, porque si hay algo que no es cierto, es que los docentes no hayan participado en la transformación educativa y en la curricular en particular. Todos los planes, los programas, todo lo que se hizo, fueron hechos por docentes, contaron con la participación de los docentes. La diferencia está en que algunos sindicatos y algunos integrantes del Frente Amplio consideran que participar es hacer lo que ellos dicen, y eso no es así, porque eso fue lo que le pasó al Frente Amplio en Educación cuando fue gobierno. Llegó primero y desmanteló la reforma de Rama, la desmanteló curricularmente, y luego no fue capaz de iniciar un proceso de cambio educativo como el mismo Mujica lo reconoció, como el mismo Tabaré Vázquez lo reconoció, y llegó este gobierno y lo llevó adelante, pero con decisión, con firmeza, procurando acuerdo, pero ejerciendo la autoridad, que es lo que hay que hacer. Cuando uno llega al gobierno, llega para gobernar y asumir la responsabilidad de las decisiones que tome, y eso es lo que nosotros realizamos en educación, y yo estoy muy orgulloso de los trabajos que se han hecho por equipos. Esto no es un trabajo unipersonal, son equipos que trabajaron, llevaron adelante el proceso de transformación, y por eso queremos volver a ser gobierno, porque queremos, en definitiva, continuar con la transformación educativa. Hay que apostar al futuro sin educación, no hay futuro, nosotros demostramos que se podía y tenemos que continuar. El Frente Amplio ya está anunciando que va a hacer de nuevo lo que hizo en el 2005-2006. Decapitar. Miren que hoy la educación no estaría como está si el Frente Amplio en el 2005 y 2006 no hubiese hecho lo que hizo. Lo que pasa es que el Frente Amplio es como un sartén de teflón, no se le pega nada. Si alguno de nosotros hubiese hecho las barbaridades que hicieron en educación, en seguridad, en pluna, en ANCAP, con el vicepresidente, hoy no existíamos. El Frente Amplio, lamentablemente, parece que esas cosas no se le pegan, resbalan. La participación de los sindicatos en los consejos desconcentrados está dentro de la propuesta del Frente Amplio. Para la coalición eso está cerrado el tema. Pero no solo para la coalición, para el pueblo. La gente votó, la gente dijo que estaba bien lo que habíamos hecho. Y yo les digo, no es cierto que los docentes, todos los que estamos en los consejos somos docentes, ¿no? Eso también hay que decir. Hay unos que fuimos designados, yo fui antes electo, fuimos designados y otros son electos. Claro, porque usted llegó justamente al Codicen, electo por... Exacto, y por eso insistí que se mantuvieran. Y se mantuvieron. En el Codicen cambió, lo que la gente tiene que entender es que lo que la LUC cambió es la estructura de gobernanza de la educación. Antes gobernaban varios consejos, asamblea, asamblea acá, ahora es solo un consejo y direcciones generales. En este consejo hay docentes que son electos por los docentes. O sea que no es cierto que los docentes no participan, están ahí. No hay más consejos, hay direcciones generales. Y frente a las cifras de la educación, el cambio de la gobernanza que estaba en la LUC. Frente a las cifras de la educación, el ausentismo de primera infancia, que es uno de cada cuatro, tienen más de 30 días de no concurrir a clases. ¿Cómo se puede pensar eso? Porque justamente la pobreza en primera infancia, en esos lugares son, si no apostamos a generar mejores condiciones de vida, de trabajo, de educación, es donde no se sale para adelante. Bueno, nosotros por eso hicimos una cosa, no jugamos en nuestro programa, tenemos que hablarlo ahora en el programa de gobierno, fuimos los únicos que lo proponemos, educación obligatoria desde los tres años. El país tiene que dar ese salto, tiene que trabajar, nosotros propusimos CAIF de tiempo completo en los sectores más vulnerables, para generar un proyecto que permita atacar frontalmente la pobreza infantil. Lo primero a través de un sistema de cuidados, que los niños en esas situaciones estén por lo menos ocho horas, con cuidados, prácticas de crianza, comida y educación, salud también, obviamente. Un plan general de formación, porque el 68% de esos niños que están en situación de pobreza están a cargo de mujeres solas. Entonces un plan de formación y capacitación que les permita luego la formalización y la inserción laboral. En convenios con empresas, en convenios con entidades públicas, con prioridad en vivienda y prioridad en salud. Si nosotros no ponemos foco ahí, no vamos a poder atacar la pobreza infantil. Eso es lo que nosotros proponemos, estoy prácticamente seguro que todos vamos a estar de acuerdo, porque además nosotros tenemos un equipo formidable, que se compone ahora, se suman los de otros precandidatos, pero que es con Antonio Manzi, que trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, y que además tiene formación en el tema y nos ha mostrado cómo podemos avanzar, seguir muchas de las políticas que se llevaron adelante y avanzar. Andrés Ojeda en campaña y en los spots, sobre todo, ha hecho hincapié en atender, priorizar la atención de la salud mental. Específicamente, ¿cuál es el proyecto? Bueno, el tema de salud mental, yo creo que estamos bastante emparentados con eso, con Andrés, con lo que él planteaba. Nosotros planteamos el tema de adicciones, que es un tema que en las recorridas por el país es un tema complicado, el tema del consumo problemático, porque me lo planteaban las abuelas, las madres, con los colectivos que me reuní. Nosotros planteamos crear centros, nosotros planteamos crear 30 centros de rescate de las drogas. Leí en el programa de Andrés que se plantean 25 centros para atención de la salud mental. En eso el gobierno ya está avanzando, puede acoplarse a eso, que es en convenio con ACE y entidades vinculadas al tema. Nosotros aquí planteamos, tú sabes que el tema de adicciones termina en un tema también de salud mental muchas veces. Entonces aquí nosotros planteamos usar escuelas rurales que están cerradas y planteamos conveniar con la sociedad civil organizada. Para mí eso es una gran estrategia a jugar, porque hay mucha gente que está organizada en el Uruguay. Yo los conocí en esta campaña y los conocía cuando estaba en la educación. Y lo hizo Adela Reta, y Adela Reta en el 87, esa gran mujer vallista nos mostró que se podía, cuando creó los CAIF. Los acompañó a los colectivos sociales, los orientó, les transfirió recursos y luego los evaluó. Y hoy tenemos más de 470 CAIF. Yo creo que estos centros, y estos eventualmente habrá que ver cómo podemos avanzar, podrían ir por esa línea. Porque además de empoderar a la sociedad civil, involucrás a la familia y optimizás el uso de recursos públicos. No creas más burocracia. ¿Le sorprendió el anuncio de Valeria Ripoll como compañera de la Fórmula Delgado? Bueno, sí. Tengo que decir que sí, porque lo sorprendió a los propios blancos. Sí, la sorprendió. No, a ella. A ella misma la escuché. Fue la primera que dijo que quedó sorprendida. Sí, la verdad que sí que sorprendió. Escuché a Álvaro en sus temas. Sí, la Fórmula ha dado varias entrevistas. Claro, ¿por qué fue eso? No me meto en la interna de otro partido, ellos tendrán sus argumentos. Está bien, pero es un partido socio de la coalición que está utilizando una estrategia explicitada por su candidato a presidente. Y nosotros en el Partido Colorado estamos utilizando otra estrategia que la conversamos. El Partido Colorado tuvo pocos votos en esta interna. Digamos, no fue alta la votación del Partido Colorado, como si, por ejemplo, fue la del Frente Amplio, fue histórica. ¿Cómo van a convencer a la ciudadanía de que en octubre, cuando sea obligatorio, cuando sí o sí haya que elegir un partido y un candidato, los elijan a ustedes? Un partido histórico, acostumbrado a gobernar, pero que desde la crisis de 2002, desde que Jorge Valle traspasa el mando, nunca ha podido recuperarse. ¿Cómo convencen a los uruguayos de que ahora hay que apostar por el Partido Colorado? Nosotros venimos remontando, porque cuando largué en octubre para ser precandidato, marcábamos 3%. El otro día, en la elección, que es la mejor encuesta que tenemos, porque votaron un millón de uruguayos, llegamos al 11%. Yo creo que hay que hacerlo en base a trabajo, en base a compromiso, a seriedad, a presentación de propuestas, recorrer el país, andar con la gente. Todo eso lo dicen todos, Robert. Bueno, y nosotros venimos bien, porque nosotros estábamos en un 3%, ahora en esta última encuesta verdadera llegamos a un 11%, las encuestas por ahí ya nos están marcando arriba del 10%, y creo que hay que seguir así. Ese es el camino que creo que hay que llevar adelante, sin perjuicio de generar, como propio Andrés lo ha demostrado en su campaña y lo dice permanentemente, estrategias de comunicación política que lleguen más a la gente. Y una cosa que yo la percibí, y me pasó en esta elección, la gente cada vez vota más proyecto, vota candidato y no tanto partido. Y hay una cosa que es buena de esta elección, sin perjuicio de reconocer, que bajamos los votos que bajamos, cerca de 80.000 votos, anduvimos por ahí menos, subimos respecto a lo que nos daban, porque algunas empresas nos daban 70, 80.000 votos, pasamos los 100.000, hay que trabajar mucho, porque no hay duda que a pesar de que el Frente Amplio convocó a todo el mundo a votar, vamos a mostrar, vamos a mostrar fuerza, cartelería, bla, 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 la coalición en esta última elección es más que el Frente Amplio. Y eso a mí me llena de alegría, porque tengo que seguir trabajando desde el lugar que me toca estar, porque yo quiero que la coalición tenga un segundo periodo de gobierno, para que las transformaciones continúen y las que haya que comenzar comienzas. Pero van a tener que separarse de Álvaro Delgado, ¿no? Bueno, justamente en esa línea, en esta fórmula, si Álvaro Delgado trae a Valeria Ripoll y juega más hacia la izquierda, ¿el Partido Colorado tiene que jugar más hacia la derecha para equilibrar? Bueno, yo creo que eso, yo lo he dicho eso de izquierdas y derechas, ¿no? Para mí lo que hay que, esa es mi posición, este... Sin entrar en un Alberto Bobbio y pensar las izquierdas y las derechas. No, por eso, a ver, yo creo que lo que nosotros, mira, a mí el otro día me lo dijo una señora en el interior de Soriano. Bueno, qué suerte que la conozco, no sé qué, y estábamos compartiendo, si no me equivoco, en palmitas, unos pasteles exquisitos, caseros, que nunca había comido, muy ricos. Y viene la señora y me dice, ¿sabe qué gusto conocernos? Dice, ¿sabe qué? Es bueno que usted venga para hablar de acá, porque tengo policlínica y la seccional y no sé qué otro. Dice, ustedes a veces, yo los escucho en la televisión, y ustedes hablan de cosas que yo no entiendo. No sé de qué están hablando, porque el problema acá es este, este, este. Para mí, mi posición es que hay que ir por ese camino. Hay que presentar propuestas que impacten en la vida de la gente. Y que la gente diga, mira, ese está presentando una cosa que yo la siento cercana, porque necesito una solución. El tema de los 30 centros de rescate de las drogas, yo te puedo decir que mucha gente fue a reuniones que hicimos en varios lugares, y bueno, esa propuesta está buena. Y mucha gente dice, hay una escuela cerrada en tal lugar que puede ser... Esa es una propuesta que llegó. Lo del tema de seguridad es otro tema que hay que hablar y hay que venir con propuestas concretas. Para mí, la diferencia está por ahí. Está en presentar propuestas, estrategias que impacten en la vida de la gente. Pero lo que yo iba es a que, hasta ahora, si uno escuchaba Ojeda, de hecho, en las propias publicidades, en los spots publicitarios, decía, tenemos que hacer como Luis decía, ni siquiera decía la calle, decía Luis. Ahora llega el momento, recuerdo a María Eugenia Rosselló, que es de tu sector, es decir, somos quienes le aguantamos, el socio que le aguanta el mostrador al Partido Nacional. Bueno, ahora es el momento de demostrar que no son lo mismo. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, reitero, a partir de propuestas, a partir de improntas distintas. Porque, a ver, pongamos sobre la mesa, la fórmula Ojeda-Silva no es lo mismo que la fórmula Delgado-Ripón. Somos fórmulas distintas. Tenemos características distintas, desde nuestras formaciones hasta nuestras trayectorias. Y bueno, la gente podrá evaluar en ese momento, sumado a los equipos que tenemos, que también para mí es importante. Entonces, este... Un subía en mano dura, en seguridad, es una cosa. Y eso se va a diferenciar, seguro que tenga que hacer. De Sanjurco, de lo que yo decía, ¿no? Ahí hay, por eso decía, uno se estira más a la derecha para pescar desde ese lado, cuando tenemos una fórmula del Partido Nacional, que se está jugando, posiblemente, nadie está improvisando ahí, ¿no? Seguramente han hecho sus jugadas políticas de saber para qué tener a Valeria-Ripón desde ese lugar, ¿no? Está jugando como más a la izquierda. Bueno, y nosotros en el tema de seguridad tenemos a un subía con lo que plantea, y tenemos a un Sanjurco. Y no es incompatible. ¿Quién gana ahí? Porque digo, vos podés decir, yo tengo que poner foco en la prevención y en la rehabilitación. Yo te digo, como humanistas que somos en esta sociedad, no tengo dudas de que poner. O vamos a seguir aumentando la espiral de presos, que ya pasaron los 15.000 y cada vez más cárceles. Por eso, no hay solución de poner más cárceles, más cárceles. No, hay que poner, pero hay que rehabilitar. Nosotros creamos la primera UTU en una cárcel, en el ex con car. No son cursos de UTU, es una UTU adentro de la cárcel. Y para mí ese es el camino. Y las adicciones y la salud mental. El 50% de los que ingresan a las cárceles son analfabetos. Entonces, algo tenemos que hacer. No tengo duda que hay que ir por ahí. Pero al momento la represión. Entonces, a veces lo que parece incompatible, tiene que dialogar para transformarse compatible. Que para mí es importante. A nivel legislativo, ¿va a encabezar la lista de ciudadanos? ¿Cómo se va a ordenar la interna también de los sectores? Nosotros vamos a tener nuestra expresión legislativa al Senado, como la tuvimos en la elección pasada. Sí. Y vamos a tener nuestras expresiones, Senados y Diputados. Y ahí va a ser, va a estar enfrente. Yo voy a estar en el Senado. Muy bien. Robert Silva, compañero de fórmula de Andrés Ojeda en el Partido Colorado. Es decir, candidato a vicepresidente de la República. Gracias por esta charla. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. A las órdenes. Un placer. Un gusto.